Será una semana para destacar la obra de personalidades con amplia trayectoria dentro de la cultura. De igual manera, homenajearán a instituciones del territorio. Este año lo tenemos concentrado fundamentalmente en los concursos. Tenemos el concurso de platos tradicionales, el concurso de plantas ornamentales y además tenemos el concurso de aportar patrimonio con plantas fundamentales que siempre desarrollamos en el museo. Pero tenemos una actividad muy importante que tiene que ver precisamente con el cuidado animal y es titulada Mi Mascota y Yo. Además, tenemos las diferentes actividades de homenaje a quienes está dedicada la jornada de la cultura. En este caso tenemos el homenaje a Guamí Hernández Chávez. Estará dedicado el homenaje a la familia León Valdiqué, familia portadora de Isabeles sobre el punto improvisado y la laboración técnica agroecológica. La Galería Comanarte tiene la misión de desarrollar más de 20 acciones entre las que sobresalen concursos, conversatorios y exposiciones. Comenzamos el día 27 a las 9 de la noche con la inauguración de Estadón de Marcos. Tenemos el homenaje a Floridad el 28, la formación de concursos entre el club y la montaña por los niños. Tenemos un encuentro a ducha de acción de plástica también. También tenemos la actividad del parque infantil, una actividad en la casa de abuelos y una actividad en el hogar majejo. Siete días donde los comanayagüenses podrán disfrutar además de presentaciones en la casa de cultura, el cine Arimao y la biblioteca. Todos con la presentación de aficionados y profesionales de la cultura en el territorio. Guillermo Martínez López, Notisur.